Venga, y vamos ahora con este gran cantautor, poeta argentino, nacionalizado en España, como es Alberto Cortés. Alberto Cortés, en su larga trayectoria, ya allá desde los años 60, bueno, empezara a componer, empezara a aglutinar esas grandes canciones, ese gran repertorio que trae consigo, bagaje de letras, de melodía, de canción melódica, que es el registro, donde es referente de la canción melódica, de la trova, de la música de cantautor, la poesía. ¿Cuántos poemas ha hecho uso este gran Alberto Cortés y llevarlo a música, llevarlo a musicalizarlo y darle ese toque tan suyo, tan peculiar, tan característico de Alberto Cortés en toda su larga trayectoria? Hoy te comparto esta canción, Distancia, el bolero, a ritmo de bolero, que te lo comparto, te lo quiero traer para que también, oye, pues puedas formar parte de tu repertorio. ¿Por qué no? Esta canción tan bonita, tan, bueno, tan del recuerdo, la nostalgia del pasado, evoca, evoca muchas imágenes, seguro muchos sentimientos, y si allá te detiene en su letra y en su melodía, es que es bonita de por sí. A veces basta solo cantar canciones por lo bonitas que son las melodías, a veces no atiendes a qué dice la letra, luego lo descubren en el tiempo, y dices, o sea, qué sentido tiene la letra en mi vida. Pero al principio, oye, canciones que llegan por la melodía, melodía como esta de distancia. Aquí te la comparto en la mayor, hay acordes que tiene, la mayor, si menor, fa sostenido, séptima, una canción que se divide en tres partes, esta primera parte, todas, cada una de sus partes, esta segunda parte y la tercera parte, como decía Groucho Marx, la parte contratante, la primera parte, la primera parte. Bueno, todas sus partes traen su estrofa en tonos mayores, qué bonito cómo conjuga los tonos mayores con luego ya esa parte emocional potente del tono menor, cómo conjuga, y luego su estribillito, su dúo aquí de una estrofita de dos versos, un corazón de guitarra que quisiera para cantar lo que siento, donde siempre hace y lleva a cabo una pausa, yo voy a intentar hacerla, aunque lleve la base rítmica de fondo de bolero, la voy a intentar para que te vayas haciendo una idea. La segunda parte igual, su parte fuerte en mayores, su parte más melancólica en tonos menores, como arranca con ese la menor, que da paso a toda esta parte segunda, y luego nuevamente por ese estribillo, a forma de estribillo, esa pausa que hace ahí con un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento, y luego ya la tercera parte igual, nuevamente remonta en mayores, y con este la menor da paso a esta segunda parte, oye, le parezco al hombre del tiempo, a esta segunda parte, y luego al final, pues, culmina con esta estrofita de dos versos, pero lo que no está aquí, lo que no está aquí, también te voy a, en la parte musical, Venga, te voy a hacer una idea, una pincelada de la canción, espero que te guste, aquella que la voy a interpretar, a este ritmo de bolero, voy a ir, voy a ir pausado, despacito, ya sabes, este ritmo siguiendo el redoble, Venga, voy a atreverme, vamos con ella, Viento, campos y camino distanciada, Que cantidad de recuerdos, de infancia, amores y amigos, distancia, que se han quedado tan lejos, entre las calles, amiga, distancia, Del viejo y querido pueblo, Donde se abrieron mis ojos, distancia, Donde jugué de pequeño, Un corazón de guitarra, quisiera para cantar lo que siento, Allí viví, la alegría, distancia, de aquel primer sentimiento que se ha quedado dormida a distancia entre la niebla del tiempo. Primer amor de mi vida a distancia que no pasó del intento. Primer poema del alma distanía que se ha quedado en silencio. Un corazón de guitarra quisiera para cantar lo que siento. ¿Dónde estarán los amigos? distancia, que compartieron mis juegos, quién sabe dónde se han ido, distancia, lo que habrá sido de ellos, regresaré a mis estrellas, distancia, les contaré mi secreto, que sigo amado a mi tierra a distancia, cuando me marcho tan lejos, un corazón sin distancia quisiera para volver a mi pueblo. Por ejemplo, ahí quedaría más o menos con la idea. Bueno, parando un poquito, haciendo la pausa con la base rítmica, para que te haga una idea de cómo podría hacer esta canción. ¿Cómo podrías hacerla? Si no tienes base rítmica, para no complicarte mucho la vida, lo voy a interpretar un poquito más alto. Tal vez, fíjate, simplemente con correr el capotrate, la cejilla, pues la puedo... Para mi tono, tal vez... Este la mayor, este la mayor, que lo puedo hacer disminuido. Queda muy bonito también, queda muy bonito, sí. Lo voy a hacer sin ritmo ni nada, sin ritmo ni nada, simplemente la letra como quedaría. Puedo ir más lento, más rápido, pero siempre intentando llevar el compás. Bueno, la 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 la, la introducción, la estructura de acordes que lleva a esa introducción musical... Corresponde a esta primera parte. Es la mayor, si menor, mi séptima, la mayor, fa sostenido, si menor, mi y la, la mayor. Este la menor que hay aquí, justo aquí a mi lado, es para dar paso ya a la segunda parte, cuando ya venimos cantando. Venga, quedaría algo así. Viento, campos y caminos distantes. erstmalon,ies. Que entrepreneurship, inondí Maria. QuRL,com,cia salvara. Qué cantidad, Olga MinecuninG´ De infancia mons y amigos, distancia. de infancia, amares y amigos. Distancia, que sin quedar, no tan lejos. Entre las calles amigas, distancia, hasta el viejo y querido pueblo, Donde se abrieron mis ojos, distancia Donde jugué de pequeño Un corazón de guitarra quisiera Para cantar lo que siento Allí viví la alegría a distancia De aquel primer sentimiento Que se ha quedado dormida a distancia Entre la niebla del tiempo Primer amor de mi vida a distancia Que no pasó el intento Primer poema del alma a distancia Que se ha quedado en silencio Un corazón de guitarra quisiera Para cantar lo que siento ¿Dónde estarán los amigos? Distancia mis compañeros De juego ¿Quién sabe a dónde se han ido distancia Lo que habrá sido de ellos? Regresaré a mis estrellas distancia Les contaré mi secreto Que sigo amando a mi tierra a distancia Cuando me marcho tan lejos Un corazón sin distancia Un corazón sin distancia quisiera Para volver a mi pueblo La, 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 la Por ejemplo, ese final que ahí le he dado Y bueno, sin ritmo ni nada, pues puedo pasearme por los acordes a mi velocidad como yo quiero He ido metiendo este La mayor junto con el La disminuido Cuando arranca la canción, siempre aquí al principio de cada parte ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Lo ha aumentado ¿Dónde estarán los amigos distanciados? Una canción que se presta a ponerle muchos acordes de paso ¿Quién sabe a dónde se han ido distanciados? ¿Y lo que habrá sido de ellos? Regresaré a mis estrellas distanciados Vete, te la ha sostenido, disminuido Distanciados Le contaré mi secreto Cuando me marcho tan lejos Distanciados Cuando me marcho tan lejos ¿Cómo se presta a hacerle mucho esa cadencia? Una canción como juega con mayores y menores Que le hace caer en esos tonos menores, melancólicos Le viene esa emoción Gracias a los tonos mayores que trae antes Estas primeras partes Es una estructura muy bonita Una conjunción de mayores y menores Que es el mundo de la música Es que es donde llega, donde despierta emociones Me recuerda mucho a los Beatles Cómo hacen uso de esas canciones melódicas tan bonitas Esas melodías Cómo creaba McCartney y Lennon Mayormente Y bueno, conjugando las posturas mayores y menores Cómo se logran hacer melodías que lleguen Una canción que así, a simple vista Bueno, me parece sencillita Son las tres partes iguales Pero bueno, que tiene su cosita Tiene su melodía Al caer aquí el menor Cómo te regodea Y te gusta Cambiarle el ambiente melancólico del pasado O sea que Te invito a que la disfrutes Aquí te la dejo Puedes seguir subiendo de tono Puedes seguir bajando de tono Ya habría que, por ejemplo, que transportarla Si quieres tocarla por debajo de este La Mayor Podrías hacerlo en Sol, ¿no? Pero ya es la postura de Sol Viento, campos y caminos Distancia Qué cantidad de recuerdos Cuando pasa menores, ya no Infancia, amores y amigos Distancia Que se han quedado tan lejos Podría hacerlo en Sol Pero ya te viene con cejilla aquí Entre las calles, amiga, distancia El viejo y querido pueblo Donde se abrieron mis ojos Distancia Donde jugué de pequeño Un corazón de guitarra Un corazón de guitarra quisiera De guitarra quisiera Para cantar lo que siento Así quedaría Y así repetí por la siguiente hojita Allí viví Allí viví Se me ha aumentado Allí viví la alegría A distancia De aquel primer sentimiento Que se ha quedado dormida A distancia Entre la hierbla Y el tiempo Primer amor de mi vida A distancia Que no pasó del intento Y aquí se presta a hacer esta creencia Me permite Primer poema del alma A distancia Que se ha quedado en silencio Un corazón de guitarra quisiera Para cantar lo que siento Para cantar lo que siento Un ejemplo Un ejemplo Es que ya me emociono Porque me encantan estas canciones Y bueno Me gusta Me gusta Ya me subo Me vengo arriba Venga Ahí te la dejo Rebobínala Y disfrútala Síguemela conmigo Si quieres En el acompañamiento Y así vas cogiendo Te vas haciendo de la copla Nunca mejor dicho Te vas haciendo del ritmito De los bajos ¿De acuerdo? Distancia Del gran Alberto Cortés Para cualquier duda Que tengas Cualquier cosita No tienes más que Pulsar enlace Cualquiera de los enlaces Que te encuentras En cada uno de los vídeos De Método Tamayo Justo debajo En la descripción En comentarios Mucha gente me escribía En comentarios Oye Diego Me gustaría no sé qué Y tenéis justo El enlace también En comentarios En cada departamento De los comentarios De cada vídeo Tenéis un enlace Como este de color azul Simplemente con pulsarlo Te llevará a dónde Al whatsapp Te lleva a mi whatsapp Que es este mismo Este mismo número Que está hecho en España Aquí pongo también La banderita Que está hecho en España Para que Por aquello de la franja horaria Aquello de la O sea De la diferencia horaria Que existe en Latinoamérica Pues que sepa Que yo estoy en España Entonces Por si me escribís Vosotros que estáis de día De tarde o de noche Y yo estoy ya Durmiendo Bueno Yo contesto inmediatamente Lo más rápido que puedo ¿De acuerdo? Esto Llevará al whatsapp Directamente De Método Tamayo Para cualquier duda Las clases en privado Desbloquear cualquier Obstáculo que tenga Que se te haga cuesta arriba Que lo veas un poco difícil Que si la mano izquierda Sobre todo Sobre todo Sobre todo Que lo sé muy bien La mano derecha Los bajos Los ritmos Que es donde hay Es donde hay Entonces Como hay manera Estrategia Hay remedios Para poder ir haciéndote De ese ritmo De los ritmos Que a veces Me compartí Que si Es que hago un ritmo Pero no es tan marcado Como tú lo haces De bolero Y una cosita En plan Milonga En plan Bueno En plan cosita ¿No? Colombiana En plan Bueno Eso se puede todo mirar Detalle Y verás como no es tan difícil O sea que Método Tamayo Está hecho Está hecho concebido La idea Que llevo a cabo Para que te motive Para que te ilusione Esto no se trata De hacer canciones acrobáticas Ni nada tan difícil Se trata desde Si estás comenzando Eres principiante Tienes la guitarra La quieres recuperar Después de tanto tiempo En tu vida abandonada Porque has tenido Que hacer frente ¿No? A otros deberes La familia y demás Y el trabajo Bueno Ahora que tienes tiempo Pues recupera tu guitarra Y Método Tamayo Está hecho Para acompañarte Concebido este método Para bueno Para acompañarte Que no se te haga difícil Sobre todo ¿Para qué? Para que te motive Para que te ilusiones Con este ejercicio Los beneficios de la música Del tocar un instrumento Para tu cabecita Tus neuronas Los olvidos Tenerlo en forma La mente La memoria Las extremidades Mano izquierda Mano derecha El compás La coordinación Y tu corazoncito Que no dejes de latir nunca Que siempre estés latiendo A ritmo de bolero Porque siempre hay un bolero Para cada momento de la vida Y por qué no Este de distancia Que hoy te comparto Puede formar seguro A lo mejor Como parte De traer algún recuerdo En tu vida Y si no Otros muchos otros Que te comparto En el canal Al que bueno Agradecido Que estés aquí Que me está acompañando En esta aventura Cualquier cosita Ya sabes Marca Toma nota Le da la pausa Toma nota del número O si no Si eres muy perezoso Pues ya sabes Simplemente Con pulsar cualquier enlace De color azul Te lleva igualmente A este mismo número Un besito Y hasta la siguiente La siguiente canción Que está aquí la vuelta Venga